A mi esposo lo mataron el 4 de mayo, a las 11 del mediodía. Ella iba cruzándose la calle a comprar tortillas y los mareros le dijeron que si iba para la otra colonia era darles información de lo que se hacía en la colonia donde nosotros vivíamos. No les alcanzó a responder porque de un solo sacaron el arma y le dispararon. Mi hermana Carmen viene huyendo también de pandillas. A ella le fueron a arrebatar su casa, le dieron 24 horas para poder salir de su casa con su niño especial que tiene, sus otros niños menores, ella venía con 4, su nieta también, su nieta que tiene apenas 9 años. Ella venía huyendo de los mareros, le dieron solo 24 horas para que ella pudiera desprenderse de su casa y venirse si no las mataban. Estas mujeres que están huyendo de la violencia y la pobreza extrema y en busca de protección internacional, son criminalizadas. Si logran llegar a Estados Unidos, son privadas de su libertad al ser recluidas en centros de detención. Muchas de ellas portan un grillete electrónico, el mismo grillete electrónico que el sistema judicial de los Estados Unidos utiliza para monitorear a personas que ellos consideran que son criminales.